El Sistema de Radio y Televisión Mexiquense envió una gran felicitación al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa por su 60 aniversario de transmisión, brindando espacios con información de calidad hacia los ciudadanos. Nuestros mejores deseos de que cumplan muchos más al servicio de la Ciudad de México. Muchas felicidades al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y a quienes la hacen posible.